Los Sound Music Tengo de frente, no me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte Te apareces de frente, no me digas que no Pregúntale al destino por qué nos enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes dar respuesta, siempre ha sido tuya Solamente, solamente tuya, solamente, solamente tú y yo Pregúntale al destino por qué nos enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes dar respuesta, siempre ha sido tuya Solamente, solamente tuya, solamente, solamente tú y yo Te hice mía, 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 solo mía Cada noche, cada día El destino ya sabía que te tendría aquí Frente a frente, pésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió y esa pasó aquí Frente a frente, pésame y me pongo demente Tú sabes qué rico se siente El destino nos unió, se me encontraron la suerte Con la ganas de verte, si te tengo de frente No me digas que no Precisamente esta noche que no vine a buscarte Te aparece de frente, no me digas que no Pregúntale al destino por qué nos enamoró Pregúntale al camino que por qué nos separó Tú sabes dar respuesta, siempre ha sido tuya Solamente, solamente tuya, solamente, solamente tú y yo El destino nos unió Calle Latino